Hola, amigas y hola amigos. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes para todos. Buenas noches en España. Estaba leyendo sus comentarios, chicos. Ya los tengo aquí contemplados. Hola, Yanela, Gemma, Fantech. Buenas tardes. Haré el mejor esfuerzo por responder muchas de sus preguntas sobre si es necesario tomar medicamentos o no, síntomas físicos, llevar mucho tiempo con ansiedad. Y al mismo tiempo, mi intención el día de hoy es poderles compartir herramientas específicas para que salgan el día de hoy con una mente más tranquila, más en calma, ustedes y yo, todos juntos, que podamos salir con nuestra mente más tranquila. Traigo preparados algunos ejercicios para ustedes y que puedan comprobar que es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo, un poquito de esfuerzo a estos ejercicios y muchos otros que hay, pero con tantito enfoque que nos pongamos, podemos calmar nuestra mente. Y, pues, bueno, los estoy leyendo. Hola, Liliana. Hola, Alex. Mucho gusto de saludarlos. Juan Isabel, Mariani, Gonzalo, Gloris. Pues, yo los saludo desde la ciudad de Cuernavaca, aquí en México, para quienes van llegando a desansiedad o no me conocen, les platico rápidamente que acá estoy yo en México. Soy psicóloga mexicana. Y, pues, bueno, yo feliz de seguir compartiendo con ustedes todo lo nuevo que voy aprendiendo sobre la mente, sobre nuestro cuerpo, sobre cómo calmar nuestras emociones de una forma empática, humana y efectiva, ¿no? Definitivamente. Y sí, va a quedar grabada esta sesión para todos los que se registraron en nuestra lista de correos y les llegó el enlace por correo. Les va a estar llegando hoy mismo por la noche el enlace para entrar a la grabación. Y también les voy a enviar a sus correos un regalo, que ahorita les voy a decir cuál. Les voy a enviar un regalito que tiene que ver con la mente y los pensamientos negativos. Bienvenidos a todos los que es su primera vez aquí en un webinar o en una plática. Realmente, pues, es una conferencia, taller, porque les doy mucha información y también les doy ejercicios. Dos veces al mes estamos regalándoles estas pláticas a ustedes cada 15 días más o menos. Y son pláticas, como saben, totalmente gratuitas, abiertas a todos los que nos quieran conocer un poco más, conocer nuestra propuesta y, pues, hacer ejercicios para sentirse mejor. Creo que el mundo puede mejorar si mejoramos nuestra salud mental en general. Creo que todos ustedes que están aquí, que tienen ansiedad, estoy segurísima que son personas altamente sensibles, altamente conectadas con el querer hacer cosas buenas y que a lo mejor necesitamos nada más aprender a usar nuestro poder, usar nuestra mente, saliendo de esta crisis en la que probablemente muchos de ustedes están. Y les mando un fuerte abrazo a todos los que estén pasando por crisis o que estén con una mente muy negativa, muy obsesiva. Quiero decirles que esto no tiene por qué ser así por siempre. Pueden revertirlo, pueden cambiarlo, mejorarlo y, sobre todo, usarlo. Podemos usar a la ansiedad y podemos aprender a relacionarnos con nuestro cuerpo y con nuestra mente para usar toda la fuerza de nuestra mente para crear lo que sí queremos crearnos, para conseguir aquello que anhelamos en lo profundo de nuestro corazón. Nuestra mente es nuestra más fuerte, es con la que podemos transformarnos y también transformar nuestras vidas. Pero entiendo que ahorita quizás muchos de ustedes no sienten que su mente sea su aliada y como les estuve compartiendo en redes estos últimos días, podemos incluso pensar que nuestra mente es nuestra enemiga, ¿cierto? Podemos pensar que está en contra nuestra. Este fin de semana di un retiro y le mando un abrazo a todos los que estuvieron ahí y platicábamos de cómo es tan fácil decir, tengo que controlar mi mente, no debo dejar que me domine mi mente. Y tenemos realmente como esta creencia, este convencimiento que ha sido muy reforzado, pues, en redes y por profesionales de salud, de que tenemos que aprender a controlar nuestra mente, a dominar la mente. Y poco se habla de, ¿por qué no mejor hacemos las paces con nuestra mente? ¿Por qué no mejor aprendemos a relacionarnos con nuestra mente y usar nuestra mente a nuestro favor? Porque la mente no es un ente con una personalidad que dice, jajaja, ¿cómo voy a echarle a perder la vida a esta persona? O sea, no tiene esa voluntad propia de, me voy a poner negativa y voy a echarle a perder el día a esta persona y voy a funcionar mal. No, nuestra mente tiene toda la intención de ayudarnos. Pero es que la mente, quiero que lo imaginen como si fuera una fotografía o un espejo, mejor, un espejo. Vamos a imaginar que la mente es como un espejo que nos está reflejando lo que hemos aprendido, lo que nos han dicho, el ambiente interno y exterior en el que estamos y la cantidad de estrés por el que estamos pasando. Tu mente responde al ambiente exterior e interior, responde al aprendizaje que has recibido desde niños, responde a las creencias que traemos desde niños, responde a lo que vemos en la televisión, a lo que escuchamos. Y la mente simplemente lo está reflejando y reflejando y reflejando y te lo trae de regreso. ¿Por qué? Porque la mente necesita procesar, depurar muchas cosas que traemos adentro. Entonces, si yo traigo emociones reprimidas, tensión, miedos, preocupaciones, estrés exterior, malas noticias, pues claro que en la noche la mente dice, ¿qué hago con todo esto? Pues lo tengo que brotar, lo tengo que sacar en la noche y en el día, ¿no? Cuando ya es demasiado, pues ya no encuentras momentos en el día de calma mental, porque está tu mente sobreestimulada, está sobrecargada, está desconectada de tu cuerpo, está desconectada del presente, está como ambivalente, ¿no? Yendo de un lado al otro, no estás anclado en ti. Entonces, ¿la mente es mala? ¿La mente es algo que tenemos que aprender a controlar? No, la mente es nuestra aliada, la mente es la que nos permite ser creativos, la mente es la que nos permite crear escenarios en nuestra mente para decidir lo mejor que tenemos que decidir en cada momento. La mente aprende y es la que nos ayuda a sobrevivir, es la que nos ayuda a imaginar, a crear nuestra vida, a ilusionarnos y sobre todo saben para qué es la mente, para ser conscientes. La mente en realidad es conciencia. ¿Conciencia de qué? De quién soy. Imagínate que solamente fuéramos y no nos diéramos cuenta que somos. La mente es la que nos ayuda a darnos cuenta de nosotros y de la realidad, de lo que queremos, de las sutilezas y profundidades de la vida. Pero si tu mente ahorita no la sientes así, tranquila, creativa, ilusionada, clara, es porque está sobre estimulada, sobre estresada, sobre cargada de emociones, sobre descuidada en sus necesidades, porque saben que la mente tiene necesidades. Por ejemplo, el cerebro necesita escuchar el silencio, así, el silencio, por unos minutos, por unos segundos al día. La mente necesita ambientes con pocas cosas. Por ejemplo, aquí igual ya está un poquito cargado atrás ya que lo veo, pero imagínate que fueran cosas acumuladas, ¿no? La acumulación compulsiva, por ejemplo, es una de las cosas que afecta a nuestra mente y puede hacerla que haya ruido mental, que no piense claro, que afecte mi memoria. Entonces, son muchas cosas que pueden tanto jugar a favor como en contra de la mente. Y por eso regreso a mi cuestionamiento inicial, amigos. Todo esto, que la mente sea negativa, que esté saturada, ¿es culpa de la mente? ¿Es la mente nuestra enemiga? ¿Es la mente la razón por la que sufrimos? No, la mente solo nos está reflejando. Y entonces, ¿de quién es culpa? De nadie. No hay culpables. Estamos aprendiendo, estamos haciendo lo mejor que podemos. No es tu culpa, no es culpa de tu familia, no es culpa de tus antepasados, no es culpa del gobierno. No hay culpables, hay responsables. Entonces, yo los invito a todos los que están hoy aquí a que sigan haciendo lo que ya están haciendo, que es hacerse responsables de su propia recuperación. Y que en esta toma de responsabilidad dejemos de luchar con nuestra mente, dejemos de echarle la culpa con nuestra mente y con nuestro cuerpo. No es culpa de tu cuerpo, no es culpa de tus genes, no es culpa de tu mente. Culpar no sirve de nada, no sirve de nada, solo nos mantiene en un ciclo sin solución. Más bien vamos a pasar a las soluciones. Entonces, el día de hoy es lo que quiero compartirles. La solución es a cómo calmar la mente. Y cuando calmemos la mente, vamos a poder usarla a nuestro favor. Y vamos a poder incluso usarla para sanar cuestiones físicas. La mente es una de las cosas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. Nos puede ayudar a sanar enfermedades, nos puede ayudar a crearnos nuevos escenarios de nuestras vidas, nuevas relaciones. Nos puede ayudar a simplemente hasta soñar más bonito, ¿no? Si sabemos, si aprendemos a usar nuestra mente. ¿OK? Déjenme tomar tantita agua. ¿OK? Bueno, te cito. Entonces, amigos, la mente, cuando está muy estresada, va a generar los pensamientos negativos, José. Y ahorita les voy a dar un regalo sobre los pensamientos negativos. Quédense conmigo unos minutitos. Estoy viendo tantitos sus comentarios. Y quiero platicarles que esta clase dura aproximadamente una hora. Ojalá se puedan dar el tiempo. Si se tienen que ir por alguna razón, les vamos a enviar la grabación a todos los que se inscribieron a la lista. Y terminando la clase y los ejercicios, ya puedo responder dudas tanto relacionadas como no. Porque veo que me están haciendo muchas preguntas del tema y de otras cosas. Entonces, este, con mucho gusto me doy un tiempo terminando la clase y los ejercicios para responder sus dudas. ¿OK? Quédense aquí con nosotros y les platico. Bueno, les voy a explicar ahora el regalo que les voy a dar por estar aquí y por haberse inscrito a la conferencia dejándonos su correo. Denme un segundito que entre aquí a donde les quiero enseñar. Yo sé que los pensamientos negativos son, pues, obviamente que lo que queremos quitar, ¿no? Y queremos cambiar nuestra forma en la que está funcionando la mente. Queremos que deje de ser obsesiva. Queremos que deje de ser inquieta, hiperactiva. Queremos quitarnos esta nube mental que a veces está. Y queremos cambiar nuestra forma de pensar. Por eso, miren, les voy a enseñar algo que les voy a regalar. Uri, voy a compartir pantalla. Miren. Les voy a compartir que dentro del programa de Dale Alas a la Ansiedad, damos talleres una vez por semana. Estos son los talleres más recientes que hemos dado. El jueves pasado dimos el de sanar relación con mi madre. Y yo di hace dos semanas este taller de estrategias para calmar los pensamientos negativos. En este taller les compartí a todos los que están dentro del tratamiento, pues, mis estrategias más recientes, actualizadas, de qué hacer con los pensamientos negativos. Es un taller que dura dos horas y aquí les estoy dando, pues, nuevos ejercicios, nuevas herramientas que he ido incorporando. En el día y no todos nos hagan. Es una grabación del taller. Y este acceso a esta grabación de este taller donde hicimos una relajación con un ejercicio nuevo que traigo, pues, es lo que les voy a enviar de regalo. Entonces, ¿cómo van a recibir ese regalo? Y ya aquí ya podemos dejar de compartir pantalla. Este regalito de la clase gratis de los pensamientos negativos, que realmente es un taller con igual ejercicios y explicación, se los vamos a enviar a todos los que se inscribieron a la lista de este webinar. Si me dejan su correo, no nos va a ser posible registrarlos todos así por escrito ahorita. Más bien, lo que podemos hacer es dejarles el enlace de inscripción para quienes no se inscribieron a la lista. Si ustedes se inscribieron dejando su correo y les llegó el enlace para entrar al webinar por correo, les va a llegar. No nos tienen que volver a dejar su mail ni se tienen que volver a inscribir. Pero si alguien llegó ahorita por el en vivo en YouTube, por ejemplo, o el en vivo en Facebook y no se registró previamente, entonces ahorita les vamos a dejar el enlace donde se registran. Ahí ya entran en mi lista de este webinar y a todos los que están en la lista del webinar, hoy les mandamos la grabación del taller de pensamientos negativos y la grabación de este webinar. Ok, quiero pues regalarles esta clase para motivarlos a que a que se reconozcan que su esfuerzo por sentirse mejor tiene frutos y brinda frutos. El webinar, este webinar y el taller que les estoy regalando no tienen precio. No es este, se los estoy regalando, es un regalo, ok, para quienes preguntaron. Entonces, bueno, si no se inscribieron a la lista, vayan a inscribirse. Ya les llegó el correo, perfecto, Cassandra, qué bueno. Muy bien, y esténse al pendiente del correo porque ahí también les vamos a enviar una promoción especial donde a partir del día de hoy ustedes van a poder acceder al curso de Dale Alas a la Ansiedad con un 30% de descuento y además les regalamos el curso de Descansa con Desansiedad. Yo sé que quienes tienen muchos pensamientos negativos y una mente que anda negativa, inquieta, obsesiva, lógicamente que no pueden dormir bien. Entonces, este mes estuvimos regalando en los webinars el curso de Descansa con Desansiedad a todos los que se inscriban a Dale Alas a la Ansiedad. Si ustedes se inscriben al curso de Dale Alas a la Ansiedad, que es todo mi método para superar la ansiedad y los diferentes tipos de ansiedad y miedos, además de recibir el curso de Descansa, reciben todos los talleres que hemos dado. Entonces, ya no se tendrían que registrar a la lista, ya ahí van a tener todos los talleres que hemos dado, incluido el de pensamientos negativos, ¿va? Entonces, así es la manera en la que yo y todo mi equipo podemos continuar, José Manuel. Es una forma en la que la ansiedad me ayudó también a priorizarme, a dejar de desbalancearme entre el dar y el recibir. Y cuando hacemos lo que nos gusta y nos apasiona, a veces nos podemos sentir culpables de cobrar por ello. Pero, ¿cómo voy a poder crecer, ayudar a más personas y mantener a un equipo de 60 personas que somos si no somos una fundación, ¿no? O no tengo una familia que nos mantenga a todos. Entonces, es también una forma terapéutica, amigos, en la que ustedes al dar algo, al invertir su tiempo. ¿Cuáles son las cosas que podemos invertir? Tiempo, atención, esfuerzo y economía. Cuando ustedes se inscriban al tratamiento de darle alas a la ansiedad, no solo inviertan su economía, inviertan también su tiempo, su atención y su esfuerzo. Estos son nuestros cuatro recursos que tenemos a nuestra disposición para hacer y poner toda nuestra energía en las cosas que queremos lograr. Cuando no ponemos nuestra disposición y energía, tiempo y atención en lo que queremos lograr, pues no lo logramos simplemente. Entonces, si tú tienes una intención de sentirte mejor, de superar la ansiedad, de aprender unas técnicas, ejercicios para calmar la mente, el cuerpo y tus emociones, hay que dedicarle, como muchos de ustedes están aquí ya dedicándole y los felicito a todos los que están dedicándole tiempo a mejorar su mente, a esfuerzo y atención. Entonces, los invito de nuevo a que me pongan toda su atención porque vamos ya a empezar a hacer los ejercicios para calmar la mente. Vamos a quitar distractores. Una de las cosas que estresa mucho a la mente es hacer dos cosas a la vez y eso hacemos muchísimo con todo el cambio que hemos tenido de estilo de vida. Casi siempre estamos con el teléfono, la computadora y haciendo otra cosa o vamos en el coche y vamos viendo el coche, perdón, el celular o voy platicando con alguien y estoy haciendo otra cosa. Esto se llama multitasking. El multitasking estresa a la mente porque lo que calma a la mente es la atención plena y sostenida en una sola cosa. Fíjense, atención plena y sostenida. ¿Qué es eso? Que si, por ejemplo, le voy a poner atención a mi respiración, entonces cada vez que me distraigo y que me voy a, sí, tal cual a un pensamiento, a una distracción, voy a regresar a mi respiración como si fuera lo único que importa en este momento que le pongamos atención. Quizás muchos de ustedes ya han intentado meditar y poner atención a su respiración y no lo han logrado porque claro que la mente está como un changuito brincando en toda nuestra cabeza. Pues, ¿qué creen? Entonces, yo considero que meditar no es de lo primero que hay que hacer para calmar nuestra mente, pero sí creo que es de las mejores herramientas para calmar la mente, pero que antes de eso hay que hacer algunas otras cosas para poder calmar nuestra mente. Entonces, ¿ya están listos para empezar a hacer los ejercicios? Bienvenidos a quienes van llegando y quienes son nuevos por aquí. Vamos ya a empezar a hacer los ejercicios para calmar nuestra mente. Les voy a pedir entonces que quiten distractores, que hagan su celular un poquito más lejos o si están viendo el celular se quiten otros distractores. Y ¿saben qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a dedicarle un tiempo a permitir y hacer a propósito que nuestra mente esté inquieta o con pensamientos negativos. Sobre todo quienes ahorita, profos, Karim, si estás teniendo un momento de ansiedad ahorita, quédate, vamos a hacer este ejercicio, también te va a ayudar. Ok, entonces, imagínate que en este momento te vas a dar permiso y a propósito vas a buscar un momento para preocuparte y para pensar negativamente. Vamos a darle el permiso a la mente, vamos a darle el espacio, por así decirlo, de que haga lo que quiere hacer. Entonces, por los próximos segundos o minutos, vamos a pensar a propósito en todo lo que nos preocupa y nos vamos a dar permiso de pensar negativamente, sabiendo que solamente dura un minuto. Entonces, yo voy a contar el tiempo y esto lo vamos a hacer tal cual, así como un minuto de preocupación. Déjenme sacar mi cronómetro. Entonces, empezamos un minuto de preocupación y de permiso a que la mente piense en lo que quiera o se ponga negativa, le vamos a dar permiso. ¿Listos? Empezamos en 3, 2, 1. Yo lo voy a hacer con ustedes. Entonces, vamos a pensar nuestras preocupaciones y dejar que la mente haga lo que quiera. Si le das permiso a tu mente de pensar en lo que quiera, le vamos a pensar en lo que quiera. Pensar o irse a donde quiera, a dónde se va, a qué se va a pensar. Tiempo. Tiempo. Muy bien. Ahora, el siguiente minuto, lo que vamos a hacer es entablar un diálogo interior con esa mente y le vamos a dar la razón. Le vamos a dar la razón a nuestra mente. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo ahorita me fui a un pensamiento de qué injusto no sé qué o qué mala onda que me sucedió o me está sucediendo esto o cómo esto me va a servir de algo. Cualquier pensamiento que se te haya atravesado por ahí, deudas. A ver, platíquenme qué se les pasó por la cabeza. Demasiada pesadez. Arisbet, inténtalo con un pensamiento que no te dé tanto miedo. Uno chiquito. Si les dio miedo a hacer el ejercicio, úsenlo, hagan como que le dan permiso a la mente que piensen cosas chiquitas. Problemas con los hijos, con la pareja, que si no tengo valor o si soy una inútil, los miedos, ¿no? Aparecen. Ok. Presión arterial, temor a la enfermedad. Muy bien. Que si puedo quedarme sin trabajo. El miedo a tomar medicamentos. Ok, chicos, lo hicieron muy bien. Bien, apareció y le dimos ese permiso a la mente que hiciera lo que quiso hacer y hacia allá se fue. El siguiente minuto lo que vamos a hacer es entablar, empezar a entablar una conversación con ese pensamiento. Y lo que vamos a hacer es que yo te voy a ir haciendo preguntas, que tú le hagas esas preguntas a tu mente, a tus pensamientos, y vamos a ver qué discurso interior sale, ¿ok? Igualmente, solamente va a ser un minuto. Entonces, lo voy a reiniciar aquí. Y quédense con esos pensamientos o esa preocupación que les llegó. Incluso un pensamiento, quien lo puso por ahí, es miedo a no poder hacer este ejercicio. ¿No? Y quédense con ese pensamiento. Entonces, el siguiente minuto, si quieren ya no me tienen que compartir sus pensamientos, ya dejen de escribir para que se concentren en el siguiente ejercicio. Iniciamos el siguiente minuto. ¿Qué te hace pensar eso? Que en tu mente podrías decirlo. ¿Qué me hace pensar esto? ¿Por qué será que estoy pensando en esto? ¿Cuál será el miedo que me está tratando de decir que tengo? ¿De qué me quiere proteger este pensamiento? ¿Dónde aprendió o de dónde tomó esta idea mi mente? Listo, un minuto. No importa que no te hayan llegado respuestas o que te hayan llegado, no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Simplemente es empezar una conversación con tu pensamiento, ¿ok? Entonces, platíquenme si les llegó alguna respuesta para ver como qué pasó en sus mentes, más o menos. ¿Qué sí lograste responderte o qué sucedió? Platíquenme. Ok. Ivonne se logró desbloquear una emoción, permítelo que salga. Me está defendiendo del miedo a estar solo, ¿ok, Santi? Que en realidad hay una preocupación a la salud de tu mami, ¿ok? Que el miedo real que me refleja es de abandono y rechazo, de miedo al rechazo, de miedo a que me conozcan. ¿Qué hay miedo? Entonces, este miedo con el que contactamos debajo de esta actividad mental, y no importa si se quedaron bloqueados, si no les llegó una respuesta, debajo de los pensamientos y de la actividad mental, en el fondo hay un miedo, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es darnos un momentito de permitirnos sentir ese miedo. Sé que da miedo sentir miedo, pero recuerden que sentir miedo no es peligroso. Sentir miedo no es peligroso. El miedo es una emoción instintiva que te ayuda a protegerte. Entonces, vamos a aprovechar que ya estás aquí, que ya estás haciendo el ejercicio, para que te des la oportunidad de sentir ese miedo en tu cuerpo. En qué parte de tu cuerpo se siente ese miedo. Y te pido que lleves tus manos a esa parte de tu cuerpo donde se siente el miedo. Puede ser tu pecho, tu estómago, o quizás tu garganta. En qué parte de tu cuerpo se siente el miedo. Y lleva tu mirada hacia tu cuerpo, mira tu cuerpo. Y vamos a reconocer, ok, en realidad lo que tengo es que siento miedo. Es normal que sienta miedo. Soy humana, soy humano. Es lógico que sienta miedo si pasó eso que pasó en mi pasado o con un familiar. Es lógico que sienta miedo si he visto que a otras personas les puede pasar lo que tengo miedo. Es lógico que sienta miedo. Si aparece un temblor, si aparece una emoción, permítete que se mueva. Permite que tu cuerpo contacte y exprese ese miedo. Y pon tu mente en sentir la sensación de tu cuerpo. Baja tu mente a tu cuerpo. Baja tu mente a ese lugar de tu cuerpo donde se siente el miedo. Cuando inhalas, sientes que el oxígeno que entra por tu nariz llega a ese lugar de tu cuerpo. Y al exhalar, ese oxígeno que abraza esa sensación y la expresa a través de tu voz, de tu garganta. Inhalas, el oxígeno llega a abrazar ese lugar donde sientes miedo. Exhalas, exhalas y expresas. Una vez más, inhalas. Abrazas el lugar donde sientes el miedo y exhalas. Déjate llorar, Adriana. Abrázate mientras lloras. Tente compasión en ese llanto. Comprende que eres humana, humano, que es normal sentirlo. Y ahora, vamos a empezar a soltar la tensión del estómago. Si hay liberación, si hay emociones como angustia o miedo, Elizabeth. ¿Dónde se siente esa angustia? ¿Dónde se siente la angustia en tu cuerpo? Y exprésala por tu garganta. Inhalas, abrazas la emoción que estás sintiendo y la subes por tu garganta, exhalando. Si sientes que no puedes salir, la ayudas con tus manos a que esa angustia o ese miedo, esa sensación salga por tu garganta con tus manos hacia afuera. Puedes hacer. ¿Cuánta carga? ¿Cuántas emociones? ¿Cuántos pensamientos? Contáctalos y exprésalos por tu garganta. Unas dos o tres veces más. Ok, chicos. Y vamos a hacer ahora un ejercicio que nos va a ayudar a calmar emociones y mente a la vez. Ok, vamos a ponernos en una postura donde abras un poquito más tu pecho. Ponte derecha, derecho, abre ligeramente tu pecho, deja caer tus hombros. Y vamos a empezar a darnos un masajito en las orejas. Muy despacito, unos cariñitos. Está bien, como sea que hayas sentido el ejercicio, tente paciencia. Te das un cariñito aquí en la base de tu cabeza. Activa el llevar tu mente a sentir estas sensaciones de tus dedos, dándote un cariñito entre tus orejas, tu cuello. Hagan el ejercicio, chicos. Luego escriben. Entonces, con sus manos se dan un masajito a las dos orejas. Y nos damos un recorrido por todo el cuello. Ok. Este mismo masajito le va a dar un masajito de pecho. A nuestro pecho. Y luego vamos a bajar a darle un masajito al estómago. Ok. Afloja tu estómago. Libera la tensión de tu estómago. Y con una mano, con tu mano izquierda, vamos a acompañar el oxígeno que entra por tu fosa nasal izquierda. Por ejemplo, yo lo voy a hacer para que veas cómo lo hago. Inhalo y acompaño con mi dedo el oxígeno. Lo llevo hacia mi estómago, donde está mi otra mano. Y con mi otra mano subo la exhalación. Ok. Me voy a hacer un poquito más atrás para que lo veas. Entonces, mi mano derecha en mi estómago, mi mano izquierda, va a empezar a sentir el aire que entra por mi fosa nasal izquierda. Lo acompaño a mi estómago. Ahí se retiene un momentito. Y de ahí voy a exhalar de nuevo por la nariz. Pero la exhalación es por la fosa nasal derecha. Obviamente, inhalamos y exhalamos por las dos fosas. Pero tu atención, tu mente, se va primero a la izquierda y luego a la derecha. Si no sientes nada, es porque la mente anda muy divagando, muy en otros lados. Por eso es el esfuerzo. Acuérdense, esfuerzo, atención, tiempo y economía. Son tus recursos que hay que aprender a enfocar en lo que quieres. Entonces, ¿quieres calmar tu mente ahorita? ¿Quieres sentirte mejor? Vamos a hacer este ejercicio juntos unas cinco veces. Inhalas y sientes el aire que entra por tu nariz izquierda. Imaginas que lo sientes hasta que llega a tu estómago. E imaginas que sientes la exhalación. ¿Ok? Inhalamos de nuevo por la derecha. Y exhalamos por la izquierda. Inhalamos por la izquierda. Retenemos. Exhalamos por la derecha. Afloja tu estómago para que tu inhalación vaya al estómago. Sea una inhalación diafragmática. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo chicos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Si te cuesta trabajo esta coordinación, vamos a hacerlo. Ahorita ya respira normal para evitar que nos maremos. Y si hubo mareo es normal porque nos oxigenamos un poquito más. Pero ahorita respira normal y ahorita lo vamos a hacer de otra forma por si no fue posible bajar la mente a esa sensación. Lo que estamos buscando hacer es precisamente bajar la mente a miramir, paloma, o palma, es normal que te hayas mareado tantito por ese aumento de oxigenación. Entonces, lo que estamos buscando hacer es bajar la mente a una sensación de nuestro cuerpo que tenga que ver con la respiración. Entonces, vamos a intentar ahora respirar normal. Respirar como tu cuerpo quiere respirar. No hay una forma por respirar. Solo respira normal. Y trata de percibir alguna sensación de tu respiración. La que sea. ¿Cuál sensación logras notar con tu mente? Quizás es una sensación aquí o quizás en tu pecho. ¿Dónde sientes algo de sensación al respirar? Y ahora vas a llevar tu mente. Que tu mente acompañe esa sensación. Se sienta tu mente al lado de esa sensación. Si son palpitaciones lo que sientes, te sientas al lado de tu palpitación. Y cada vez que tu mente se vaya hacia arriba, hacia un pensamiento, la regresas a esa parte de tu cuerpo donde sientes algo de la respiración. Entonces, lo vamos a hacer por un minuto. Aquí yo te llevo el tiempo, ¿ok? Elige una sensación que encuentras que acompaña tu respiración y lleva tu mente ahí. Deja tu mente que descanse en esa sensación. Yo te aviso terminando el minuto. Lo único que tienes que hacer es dejar tu mente al lado de esa sensación, sintiéndola. Si se siente algo desagradable como presión o algo atorado, siente esa sensación también. Pon tu mente a sentir esa sensación. Solo sentirla. Listo. Tiempo. Platíquenme cómo lo sintieron, por favor. Ok, chicos. Mirna, mejor. Vero, ¿te aumentó un poco la sensación? Es normal. Si alguien sintió bostezo o les dio sueño, es que no traen ahorita tantas emociones cargadas, tanto actividad mental y pudieron relajarse. Qué bueno, me da gusto. Igual si sintieron calma o sueñito. Gracias, chicos. Quiero decirles algo importante a todos los que estos ejercicios se les dificultaron o solamente se sintieron como con mucha emoción y sensaciones. Y es que justamente no podemos calmar la mente de inicio en nuestro proceso donde estamos con crisis o con muchas sensaciones o con muchas emociones, porque lo que primero necesitamos hacer es descargar nuestras emociones, descargar la tensión. La mente, cuando está inquieta, es porque tiene muchas emociones dentro, tiene mucha tensión y tiene descuidos físicos. Si nos enfocamos en cambiar la mente de inicio y simplemente así como que voy a calmar la mente porque sí, ¿qué creen que pase con todo lo que hay dentro? No, no va a dejar que calmemos la mente. ¿Por qué? Porque necesita atención. Tus emociones y tus necesidades están pidiendo atención. Y justamente por esta razón es que yo hice el programa de los cinco pasos, el método, donde el tercer paso trabajamos con la mente y los pensamientos. Porque querer concentrarnos al principio, querer hacer ejercicios de respiración desde un inicio, quienes lo pudieron hacer me da mucho gusto y seguramente ya llevan un proceso o van a terapia o ahorita no están en un momento de crisis. Pero quiero decirles a quienes están con dolores físicos, en crisis o que no sienten que nada puede calmar su mente, es porque primero necesitamos desahogar nuestras emociones. Primero necesitan un proceso terapéutico donde ustedes puedan liberar, donde puedan descargar eso que les está generando ruido mental. Háganse de cuenta que la mente es como una televisión. La televisión, dentro de la televisión no se producen los programas, ¿cierto? O sea, dentro de la televisión no están las personitas haciendo televisión. La televisión está reflejando una señal, ¿no? Hay una señal que viene. ¿Cuál es la señal de la mente? La intensidad emocional, la intensidad del estrés y el ambiente tóxico que le rodea o el ambiente de tensión que lleva adentro. Entonces, la mente, como una televisión, recibe esta señal de las cosas que tenemos que depurar dentro. Traumas, por ejemplo, mirar una película de terror es traumático para muchos de nosotros que somos sensibles. Mirar un evento doloroso, saber de un evento doloroso de un familiar, vivir un duelo de una forma dolorosa. Todo eso necesita ser atendido y necesita ser liberado. Me preguntaban si escribir funciona. Por supuesto, escribir funciona. Pero ya que desahogamos nuestras emociones que viven en el cuerpo, hay ejercicios también más corporales que nos van a ayudar a calmar la mente. ¿Por qué? Porque la mente, si el cuerpo no está en movimiento, la mente también se estresa y se satura. Ok, entonces, ahorita para cerrar, vamos a hacer un ejercicio que les comparto también en Dale a la Sal a la Ansiedad, que tiene que ver con el cuerpo. Voy a ver si me puedo hacer un poquito más para atrás. Es que está Tao aquí. Denme un segundito. Denme un segundito, chicos. Listo. Se quejó, pero todo bien. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ejercicio donde vas a poner tus piernas, tus brazos, tus manos en tus piernas, aflojar hombros y vamos a inhalar llevando los brazos arriba y exhalar bajando los brazos. Inhalamos subiendo brazos. Exhalamos bajando brazos. Inhalamos, inhalamos otra vez. Exhalamos. Y al bajar los brazos, vamos a sacudir un poquito nuestras manos, despacito. Y vamos a liberar esto que les decía. Vamos a hacer una pequeña liberación. Ah. Contacta con las preocupaciones, los miedos, las cosas de tu mente y libera. Ah. Ok. Ahora, con tu mano derecha vas a poner tu mano derecha en tu cabeza y vas a dejar caer ligeramente tu cabeza hacia tu mano derecha diciéndole que puede descansar en tu mano. Deja descansar tu cerebro, tu cabeza en tu mano y cárgala un poquito. Cárgala. Cárgala y la vas a llevar de regreso al centro. La tomas con la otra mano y se la das. La regresamos. La vamos a cargar con las dos manos en la frente y vas a dejar caer un poquito tu cabeza hacia adelante. Como si imaginaras que todos los pensamientos y carga mental se fueran hacia abajo, cayendo hacia el piso. Y luego vamos a tomar la mano, llevar nuestra cabeza hacia atrás. Nuestras manos la llevan. Hacia atrás hacemos lo mismo. Y dejamos caer ligeramente la cabeza hacia atrás. Como cuando quieres limpiar un bote y por todos los lados, un bote con agua y por todos los lados le sacas el agua. Ahora por atrás van cayendo también los pensamientos. Hacia un lado, caen los pensamientos y mi mano sostiene mi cabeza hacia el otro. Hacia adelante. Y hacia atrás. Bajo mis manos hacia mi cuerpo. Sacudo mis manos. Y de nuevo inhalo por la nariz. Y exhalo hacia abajo. Ok. ¿Cómo se sintieron con este ejercicio? Es un ejercicio también un poco imaginativo de este vaciar los pensamientos. Valerí, sí, te lo vamos a enviar la grabación a tu correo. Ok. Muy bien, chicos. Pues mi intención con este webinar fue compartirles que la mente necesita de varias cosas para poder calmarse. Lo que hicimos hoy fue poner nuestra atención sostenida en la sensación de la respiración y un poco de liberación también. Pero al principio le dimos permiso a la mente, ¿cierto? Le dimos permiso a la mente de ser negativa o de generar los pensamientos que estuviera generando. Todo cambio, y esta es una propuesta que yo les hago en general, que todo cambio que quieran hacer en sus vidas, primero comiencen por hacer las paces con eso que quieren quitar o cambiar. Que empiecen por permitirle a eso que es, que sea, la taquicardia, permítele que sea, la confusión mental, déjate estar confundido un rato. Antes de querer cambiar algo a través de la respiración, Blue Demon, si temblaste, eso es positivo, eso es bueno, déjate temblar. Antes de cambiar algo, permítelo, conecta con ello, sal de tu lucha interior porque solamente estás luchando contra ti. Sé compasivo con eso que estás viviendo y esa misma compasión va a hacer que eso mejore. Y luego comprende por qué está eso ahí, comprende a tu mente. Les repito, la mente no es nuestra enemiga, nuestros pensamientos no están ahí para molestarnos. Están reflejando que traemos emociones, tensión, estrés, ambientes, información, creencias que no nos ayudan. Y que simplemente si empezamos a cultivar cosas nuevas, más bien a cosechar cosas nuevas, como prácticas de meditación, terapia, relajación, respiración, desahogo emocional y movimiento físico, se las repito, meditación o atención plena, relajación, respiración, terapia, desahogo emocional y movimiento físico, si empezamos a incluir estas actividades como rutina en nuestra vida, si yo hoy bailé media hora, caminé 15 minutos, vi la naturaleza, escribí mis preocupaciones ayer en la noche, el domingo organicé mis pendientes, o sea, vaciar la mente y vaciar las emociones frecuentemente. No somos, no somos botes de almacenamiento, no somos bibliotecas tampoco. Vacía tu mente, escribe, habla, llora, comparte lo que sientes, comparte lo que te preocupa, escribe lo que te preocupa, escribe cada uno de los pendientes, no guardes cosas en tu mente, eso es algo también muy sencillo y muy práctico, que cualquier pendiente que te venga, escríbelo, no quieras acordarte de todo, ¿sí? No quieras que no te importe las cosas negativas que has vivido en tu vida, las noticias feas, los eventos dolorosos que has vivido, están queriendo ser procesados y por eso tu mente está a veces negativa o con pensamientos negativos, ¿ok? Entonces, espero que les haya ayudado, chicos, que les haya ayudado mucho. Sé que me faltan por darles mil cosas más, por eso es que los invito al curso de Dale a las a la Ansiedad. Ahí es la forma en la que yo puedo ayudarlos, es la forma en la que puedo ayudar a muchas personas, a la par que mantengo un equilibrio en mi vida, es la forma en la que puedo transmitirles estas herramientas a todos los que lo necesiten y esa es la forma, ¿no? Me preguntaban si yo doy terapia, no doy terapia individual porque tengo esta misión de ayudar a muchos y eso lo he logrado a través del curso de Dale a las a la Ansiedad y de todo el contenido gratuito en Desansiedad. Les recuerdo para quienes van llegando que todos los que se inscribieron tienen gratis el taller de pensamientos negativos y también en estos días pueden acceder al curso con un 30% de descuento y con el regalo del curso de Descansa con Desansiedad. Todos los que quieran inscribirse, que tengan dudas, bueno, para inscribirse, vayan directamente a la página de dalealas.com. Dalealas.com, si quieres, Uri, me ayudas a ponerlo en la pantalla. Dalealas.com, ahí es la página para acceder al descuento y el regalo del curso del sueño, ¿ok? Esa es la promo que les regalo hoy, que constantemente les estamos regalando promos. ¿Por qué? Porque es un regalo a tu esfuerzo, es un regalo a tu decisión de, va, quiero comprometerme con un proceso terapéutico. Va, quiero darle la vuelta a esta ansiedad. Va, estoy lista para dedicarme tiempo, para ponerme atención, para hacer los ejercicios. Pues, si ya ese es tu momento y cuentas con los recursos que muchas veces contamos para muchas otras cosas más, pero no para nosotros, pues, bueno, entra a dalealas.com y ahí vas a poder acceder a esta promoción. Y si te quedan dudas de algún tema, ahorita mi equipo de psicólogos se va a conectar a responder dudas del programa. Si tienes dudas de si es para ti o no, de si te va a ayudar para algo o no, que quiero decirles que ayuda para cualquier tipo de ansiedad, cualquier tipo de miedo, pensamientos negativos y sensaciones físicas, ¿ok? Entonces, aquí en este enlace de Zoom, se van a poder conectar con 3 de mis psicólogos para responder sus dudas, ¿ok? Si ahorita no tienes el dinero para ti, Elizabeth, sigue consumiendo todo lo gratuito. Tenemos muchísima información gratis. El curso de Dalealas a la Ansiedad está disponible en todo momento. Ahorita, pues, es esta promoción que les traemos para que si ya es algo que quieres, pues, te animes y empieces a sentirte mejor en esta misma semana. Bueno, pues, bien, chicos, me quedo unos momentitos para responder dudas de lo que hoy platicamos, pero si te quieres inscribir al programa y tienes dudas del programa, ve al Zoom, que estamos poniendo aquí el enlace del Zoom, donde ahí pueden platicar con mis psicólogos, ¿ok? Y ellos los pueden ayudar a inscribirse. Ok, entonces, por ejemplo, para tu pregunta, Lashma, te pediría que entres para que ahí ellos te ayuden a hacerlo. Mariani, ¿puede alguien morir por ansiedad? No, querida Mariani. Ese pensamiento que tienes es parte de la ansiedad, del miedo a morir por ansiedad. Se siente tan fea la ansiedad que obviamente pensamos que esto me va a hacer daño. Pero, pues, yo conozco gente que lleva 30, 40 años con ansiedad y no tiene ningún problema de salud. Claro que tampoco vamos a negar que un estado de estrés elevado pueda tener consecuencias en nuestra salud. Claro que el estrés elevado puede tenerlo, pero mucha gente vive con estrés elevado y no necesariamente con ansiedad. Y si bien la ansiedad conlleva mucho estrés, no siempre se vive un estrés, ¿cómo decirles? Como que nos dañe físicamente. Porque incluso luego somos personas que realmente sí evitas cosas que te hagan daño. Entonces, no es lo mismo el estrés de, por ejemplo, un ejecutivo que come comida procesada todo el día, que se duerme a las 3 de la mañana todo el día, que toma alcohol todos los fines de semana en exceso, que tiene demasiada presión económica, laboral, familiar, problemas, que nunca se da el tiempo de contactar o liberar emociones o relajarse. Ese tipo de estrés es un poco diferente al estrés de nuestros pensamientos y emociones que estamos ahí todo el tiempo también atendiendo y revisando. Entonces, no nos vayamos por el miedo a lo que el estrés pueda generar en nosotros. Empecemos a actuar en crearnos una vida más relajada, más equilibrada, más saludable. Y entonces, ¿por qué me habría de hacer daño si de repente me estreso, no? O sea, tampoco es que el problema sea el estrés. El problema no es estresarnos, es que no nos desestresamos, no liberamos nuestras emociones, no descargamos, no nos equilibramos de nuevo, no? Tenemos subidas y subidas y subidas y subidas y no nos damos el tiempo de descansar. Tenemos que aprender a descansar, aprender a desahogar nuestras emociones, aprender a relajarnos, tenemos que aprender a respirar. Son cosas que no nos enseñan en la escuela. Ya están en algunas escuelas enseñándolo, pero no todas. Entonces, eso va. Miedo a mi propia mente, Tere. Les decía al principio que nuestra mente no es nuestra enemiga. La mente te está brotando esos pensamientos horribles, Tere, porque está tratando de procesar las cosas dolorosas que ha vivido, las noticias negativas que ha escuchado, películas feas que ha visto. La mente es un reflejo de lo que le hemos dado. Y si le hemos dado información negativa, películas feas, noticias negativas, eventos dolorosos no procesados, creencias negativas, entonces la mente hace lo mejor que puede y de repente brota un pensamiento así negativo porque está agotada y está tratando de decirte que necesitas procesar tus emociones. Voy a ver las preguntas de la mente, porque estamos en un webinar de mente. Susana, no sientes que vas a volver a lo mismo, piensas que vas a volver a lo mismo. Con las herramientas del paso 3, Susana, cuestiona ese pensamiento, por favor. ¿Qué hacer con los pensamientos intrusivos? Saber que no tienes que responder ante ellos, que no tienes que tomar una decisión o actuar ante ellos. O sea, no tienes, puedes dejar que ahí esté el pensamiento negativo. Es, por ejemplo, cuando terminó una relación de pareja y lo extrañaba muchísimo y sentía esa angustia de extrañar, me decía, es válido extrañar, pero no porque extraño tengo que regresar. Puedo extrañar, ¿no? Entonces, puedes tener un pensamiento negativo sin actuar en consecuencia de ese pensamiento negativo, sin ponerle más atención. Lo que le da fuerza, y esto les explico en el taller que les estoy regalando, lo que le da fuerza a nuestro pensamiento negativo es nuestra reacción. Vean, por favor, ese taller, es que está buenísimo. El taller de los pensamientos negativos les va a llegar a su correo a todos los que se inscribieron al webinar, porque ahí les explico cómo el pensamiento negativo se alimenta de nuestra reacción, de nuestro miedo a él, de nuestra resistencia a no tenerlo, de nuestro quererlo resolver o saber por qué está ahí, ¿no? Y todo eso. Entonces, eso, Manu, te mando un abrazo. Diana, ¿es malo amamantar y tener ansiedad? No, por favor, no dejes de amamantar. Amamantar te relaja a ti y relaja a tu bebé. Bien, tendrías que tener unos niveles de cortisol altísimos para que realmente le pasaras algo de cortisol, ¿no? Tendrías que vivir como un susto muy fuerte y luego, luego dar leche. Más bien, Diana, aprovecha esos momentos de amamantar para relajar tu panza, para llevar atención a las sensaciones en tu pecho y conectar con los olores de tu bebé, conectar con la mirada, bajar tu mente a ese momento. La forma de calmar nuestra mente es bajarla al presente, conectar con nuestro cuerpo, con el momento que sí estamos viviendo. Les recuerdo, chicos, que si quieren ir a ver dudas para inscribirse al tratamiento, están ahorita en la sesión de Zoom. Mi equipo de psicólogos respondiendo dudas, pero para que accedan al regalo que hoy les tengo es en dalealas.com, ¿OK? Ahora, cuando vivimos eventos traumáticos, por supuesto que es una de las principales causas de ansiedad. Francisco, justamente por eso les estoy regalando a los que se inscriben a darlealas el curso de Para Dormir Mejor, porque justamente no podemos dormir bien porque pensamos mucho. Entonces, estos ejercicios te van a ayudar, Francisco. He estado compartiendo muchos tips también en redes para dormir mejor, pero el punto que ayer les hice un reel que no pude subir, pero lo voy a subir en estos días. Asígnense un momento para preocuparse antes de dormir en un lugar específico. Asignen el lugar de la preocupación. Aquí me voy a sentar a preocuparme. Me voy a sentar a dejar que mi mente piense en todo eso. Y es más, lo voy a escribir o lo voy a hablar. Es el momento de pensar. Y el tiempo que se necesite. Yo me acuerdo que de repente estaba ahí una hora, pero pues tenía que vaciar, vaciar, sacar, sacar. A veces vamos en el día como que luchando con la preocupación, ¿no? Y una técnica muy cognitiva es decirle, ok, en la noche me preocupo. Está bien, ¿no? O sea, ya vi que vino el pensamiento negativo. A las 9 de la noche lo atiendo. Y llega a las 9 de la noche y atiendes esos pensamientos. Los escribes, hablas con tu mente, te dejas preocupar porque es la hora de la preocupación. Entonces, a lo largo del día vas como bateando los pensamientos diciéndoles, ah, ok, ok, ahí estás, va. A las 9 te atiendo. A las 9, en un lugar específico que no sea tu cama, atiendes todas tus preocupaciones y dices, bueno, creo que ya vacié todo lo que tenía que vaciar. Creo que nada está resuelto, nada entiendo, no importa. Ya lo vacié. Entonces, mañana vuelvo a ver qué pasa. Ahorita es hora de ir a dormir. Y hay que sí o sí, querido Francisco, aprender técnicas de relajación. No nos vamos a forzar dormir. Vamos a esforzarnos por relajarnos. Y el esfuerzo es un esfuerzo, es un esfuerzo sin esfuerzo. O sea, es una predisposición de decir, va, me voy a relajar haciendo la respiración diafragmática, el globo relajante, el escaneo corporal, la meditación de autocompasión, cualquiera que quieran de las que les doy tanto dentro del tratamiento como afuera. Y te enfocas tú, tú, tu trabajo, Francisco, es relajarte. Y tu cuerpo solito, de forma autónoma, concilia el sueño, ¿OK? Tú no puedes forzarte a dormir. Entonces, ese es el ejercicio y la técnica que te dejaría. OK, chicos. Julia, creo que en 15 días podrías ver una mejoría si haces el curso gratis que tenemos de ataques de pánico. Ojalá puedas hacerlo para que este tiempo te rinda esos frutos. Y, Laura, entonces las películas de terror afectan a la mente. Mírenlo de esta forma. El cuerpo se alimenta de qué? De comida, oxígeno, luz del sol. Y descanso. Podríamos decir que el sueño, ¿no? Es una forma de nutrir al cuerpo y también al cerebro. El cerebro también se alimenta. O sea, lo que vemos, lo que escuchamos, las cosas que nos dicen, las creencias que tenemos, es una forma de alimentar la mente. Entonces, si tú ves contenido negativo, es lo que estás sembrando en tu mente. ¿Qué siembras en tu mente? Sí, sí los invito a que revisen mucho eso. Porque estamos llenos de información. Yo el otro día, hace poco reactivé el TikTok, porque no lo había reactivado. Y no seguía a nadie ni nada. Y viendo lo que normalmente aparece, sí fue de, ¿por qué me está dando estas cosas tan feas? O sea, violencia, bromas feas, pura cosa también de una sexualidad no sana. ¿Por qué, no? ¿Por qué estamos con ese contenido feo a nuestro alrededor? ¿Por qué las noticias no te dicen las cosas buenas que suceden? ¿Por qué cuando llega alguien no te dice las cosas buenas que le pasaron? ¿Por qué solo vamos como en un circuito de vaciar lo negativo? ¿Por qué no nos damos el tiempo de vaciar lo negativo de una forma terapéutica? Esa es la realidad, amigos. Vivimos en un mundo donde hay mucha información y estimulación negativa, porque a nivel individual no procesamos nuestra propia sombra y nuestras propias contenidos negativos. Cuando tú hagas este trabajo de tú depurar tu mente, de tú vaciar el contenido negativo, vas a ver que ya no te van a dar ganas de meterle cosas negativas, igual que con la alimentación. Una vez que te desintoxicas de varias cosas que no nos hacen bien, que por cierto sí hay alimentos y hay cosas que tampoco le ayudan a la mente, como los colorantes agregados en los alimentos, no es que sean la causa, pero sí pueden afectar si es algo que consumes mucho. Entonces, si así me depuro del cuerpo y luego ya no se me antoja la comida chatarra, igual la mente, hay comida chatarra para la mente, chismes, pláticas, películas, noticias. Y créanme, amigos, que hay mucho más contenido bonito allá afuera y hay muchas más cosas lindas que ver. Incluso para calmar la mente, vean películas de naturaleza, vean películas de altruismo, películas de la vida de gente que superó sus miedos, hizo algo bueno. Vean, lean libros bonitos. Sí influye mucho, ¿va? Entonces, escuchen música. La música es de lo que más se queda en nuestro subconsciente. Tú te puedes acordar de una canción que repetías a los 8 años de edad perfectamente. Entonces, escuchen música con mensajes más positivos. Sí los hay, nada más hay que buscarlos, ¿ok? Estas son cositas como ya de rutina, de hábitos positivos para la mente. Pero cuando tenemos ansiedad, no se preocupen ahorita mucho de eso. Ahorita preocúpense de vaciar sus propias emociones, vaciar sus propios pensamientos, ir a un espacio de terapia o a un tratamiento. No quieran resolver su mente en la mente. Aprendan ejercicios de relajación, de movimiento físico y van a ver que la mente deja de ser como esa enemiga que pareciera que tenemos. ¿Ok? Pues platíquenme qué se quedan de esta plática, de esta clase, de estos ejercicios, qué aprendieron. También la información que la mente repite y repite y repite es porque no lo ha resuelto. No ha resuelto, por ejemplo, un engaño, una infidelidad. Hay que ir a terapia. Una infidelidad sí es para ir a terapia. Un evento traumático, hay que ir a terapia. ¿Por qué? Porque si no lo resuelvo a nivel físico y emocional, la mente me lo trae y me lo trae y me lo trae porque es traumático y lo tengo que procesar. ¿Ok? Y donde pones tu atención, Ángela, pones tu poder. Esa es una frase muy poderosa, ¿no? Valga la redundancia. Donde pongo mi atención, pongo mi poder de creación, mi poder de mi fuerza, ¿no? Entonces, te pueden decir lo que quieran, Ángela, pero si tú no lo crees, no va a tener poder sobre ti. ¿Ok? Nacho, El Camino del Guerrero, se los recomiendo mucho. Es una película que trabaja con temas de la mente. Voy a ver qué películas con temas de mente y se las estoy compartiendo ahí en Instagram y Facebook, ¿va? Pero El Camino del Guerrero puede ser. ¿Les pasan el enlace a Zoom otra vez por Fisequipo? Sí, Melisa, sin problema, puedes iniciar, dale alas y aparte terapia. Es una excelente mezcla para tener buenos resultados. Saben que también calma mucho la mente, Ana Mar, quitarte presiones que no te corresponden. Sobrecargamos nuestra mente de cosas que no nos corresponden, que no son nuestra responsabilidad. Nos sentimos responsables de todo, de todos, del todo de todos y de lo que no nos corresponde del otro lado del mundo y todo, todo nos sentimos responsables. Cuando estemos bien, fuertes, con mente en calma, ya nos hacemos responsables del mundo, de los demás. Pero primero, pónganse atención a ustedes, por favor. Juliana, porfis, escríbenos a tu correo que tienes de atención interna para que te mandemos directo el enlace. Ok, chicos, entonces, ¿qué se llevan? Miguel Ángel, lo del baño de agua fría, yo lo hice por muchos años. Yo creo que sí, de alguna forma me ayudó. De repente lo vuelvo a hacer. Pero hay que tener cuidado con hacer estas técnicas huyendo de lo que sentimos y esforzándonos como en un esto me lo va a quitar y entonces yo creo que es mejor hacerlo como desde un esto me va a ser bien, ¿no? Y hay que tener asesoría de cómo hacerlo para que sí sea de una forma positiva. Pero no desde, lo que a mí no me gusta que comparten en redes es, mete tu agua en tu cabeza, o sea, como estás teniendo un ataque de pánico, llénate de hielos y agua fría y ahorita porque es como, pues no, porque vamos a seguir luchando con lo que sentimos. Hay muchas técnicas y ejercicios muy buenos, técnicas de relajación, de respiración, hay muchísimas técnicas alternativas, flores de Bach, todo lo que quieran, pruébenlo. Pero antes de recurrir a eso, hagan las paces con lo que sienten, conecten con lo que sienten y aprendan a que ustedes lo pueden autorregular. Todo lo demás puede ser una ayuda, pero mi tema que les pido que tengan cuidado es que no se vuelva una dependencia y que crean equivocadamente, que solo eso me relaja. Yo lo hacía en mis ataques de pánico, yo corría al congelador y metía la mano en la bolsa de hielos como una forma de salir de la despersonalización. Entiendo por qué lo hacemos, pero también entiendo que es un camino sin salida, es un círculo vicioso que no nos va a sacar de la ansiedad. La ansiedad, de la ansiedad vamos a salir atravesándola, sintiéndola, enfrentándola, aceptándola en nuestro cuerpo, sabiendo qué hacer con ella. Y eso les da la libertad de irse al desierto o a la nieve con o sin gotitas, con o sin apoyo, con o sin mi pareja, porque tú ya sabes qué hacer contigo. Eso es mi mayor deseo para cada uno de ustedes, que sepan qué hacer con ustedes mismos, con su cuerpo, con sus emociones, con su mente y con sus sensaciones. Todo esto es nuestro y nos pertenece. Si no sabemos qué hacer con ello, es porque estamos desconectados de nosotros y necesitamos reconectar. Si lo primero que se me muestra es la ansiedad, pues empiezo conectando con la ansiedad. Dolor de cabeza, conecto con dolor de cabeza. Taquicardia, conecto taquicardia. Y es como un hilito que nos va llevando de regreso a nuestro interior. ¿Ok? Esa es mi propuesta, eso es lo que yo les ofrezco y espero que puedan liberarse de las creencias que les dicen que ustedes no pueden o que no son capaces o que necesitan de otras cosas. Porque la realidad es que sí son capaces, pero es que la mente te está tratando de proteger y te dice, no, no lo sientas, no, no vas a poder por las creencias que trae. Entonces, bueno, eso es mi respuesta corta a los hielos. Ok, chicos. Sí, por supuesto que la infancia nos influye mucho para la ansiedad. Zuleil, ¿te inscribiste a la lista de correos para entrar al webinar? Igual tú, Gaby, ¿te inscribiste a la lista de correos del webinar? Igual si se inscribieron ahoritita, hace como unos minutos o durante el webinar o hace poquito, igual y esperen a que los volvamos a enviar. Pero si no les llega, nos escriben a nuestras redes, por favor. Estaré también en redes, haré como una recopilación de las películas como con temas de mente, pero yo creo que por ahí del viernes se los comparto, ¿va? Bien, chicos. Y como que respondiendo globalmente muchas de sus dudas que me pusieron, que si nos afecta la infancia, que si nos afecta el trauma, que si nos afecta el divorcio, la pérdida, pues claro que nos afecta. Quiero dejarlos con esta conclusión de que somos seres humanos, que la particularidad de ser un ser humano o lo que nos hace ser humanos es nuestra capacidad y necesidad de vincularnos con el entorno y con nosotros mismos. Todo lo que sucede a nuestro alrededor influye de alguna u otra forma en nosotros, de alguna u otra forma va a influir. Tampoco nos vamos a poder crear una burbuja porque anhelamos el vínculo, anhelamos la conexión. Pero sí, claro que todo nos afecta, o sea, y no es malo que nos afecta o que nos afecte, es lo que nos hace humanos. Entonces no es el problema que nos afecten las cosas, es que no sabemos qué hacer con ello, no sabemos qué hacer con las emociones que nos generan, no sabemos cómo relajarnos después, cómo regresar a nuestro centro. Y eso para mí es como el reto que tenemos, que más allá de aspirar una vida perfecta o ideal, aspiremos a una vida conectada con nosotros mismos y ahí vamos a saber qué hacer en cada momento. Pero hay que aprender, hay que aprender, hay que aprender, si supieran todos los cursos que he tomado, libros, ejercicios, prácticas, retiros a los que he ido, o sea, hay que irnos haciendo de herramientas para que con tu sabiduría interior sepas qué hacer en cada momento. Bueno, chicos, pues les vamos a volver a mandar el enlace, por si no les llegó, el enlace del taller, gratis. Y Erika, tengo una sección en el blog para familiares, por favor, revísenlo. Ahí entren a desansiedad.com y busquen la categoría de familia y ahí le va a venir mucha información para tu mami. Solo necesita estar contigo y aceptar contigo lo que está pasando. Bueno, pues yo aquí me seguiría horas y horas. Ya saben que me encanta compartir información con ustedes. Una de las cosas que a mí me estresan es no tener el tiempo suficiente para compartirles todo el contenido que quiero darles. Pero, pues, acepto mis 24 horas del día. Acepto, ayer también les quería hacer otro contenido de, pues, ya llegó la noche, pues, ya acepto que se me acabó, se me acabó el día, ¿no? O sea, ya lo que no hice hoy lo paso para mañana. Hice lo mejor que pude. Y tenernos esa paciencia y comprensión. Les mando un fuertísimo abrazo a todos. Ahorita, terminando el webinar, reviso la lista de correos que hayamos enviado bien el enlace del taller. Si veo que fue algo general, igual y lo pongo en redes, pero yo quería que fuera un regalito nada más para ustedes. Pero, bueno, igual de que se los hago llegar, se los hago llegar, no se preocupen. Y llévense esto de bajar la mente al cuerpo y de conectar con algo real en mi cuerpo. Si es esta sensación del aire entrando, ahí me quedo. Descansen su mente en su cuerpo. Hagan las paces con su mente, por favor. Y espero que en un futuro la aprendan a usar a su favor para crearse la vida que merecen y que quieren sanar y todo lo necesario. ¿Ok? Les mando un fuertísimo abrazo y aquí estamos para servirles. Les dejo de nuevo el enlace del Zoom para quienes quieran entrar con el equipo de psicólogos para entrar al tratamiento. Pero todos los que quieran el combo de 30% de descuento, más curso de descansa, más taller, vayan a dalealas.com, por favor. Muchísimas gracias, chicos. Les mando un abrazote. Bonita tarde. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!